Pues hola a todos, estamos en Galicia y lo que he encontrado es esta maravilla, la culebra lisa europea, la más distribuida en toda Europa, como su nombre indica. Y aquí la tenemos, una culebra lisa, preciosa, que son una de las culebras más pequeñas que nos podemos encontrar en Galicia, y en Galicia y en España. ¿Por qué se llama lisa? Porque no tiene las escamas nada carenadas, o sea que no tiene un tacto rugoso, y que además el tacto es muy suave, y bueno, es liso, como su nombre indica. Su nombre científico es coronela austríaca, y una cosa muy importante de esta serpiente es saberla diferenciarla de su prima, que es la culebra lisa meridional. Esta sería un poco más pequeña, pero hay diferencias muy características, pero son prácticamente iguales. Por algo también se llama culebra lisa, y son las dos de tipo coronela, una coronela austríaca, que es esta, la europea, más común aquí, pero más escasa al sur, y coronela giróndica, más escasa aquí, pero más abundante al sur. Esta sería un poco más pequeña, y los rasgos característicos que ahora os iba a decir son, primero, esta franja, súper característica, que tiene a lo largo de la cabeza, ya veis, es una serpiente bastante, o sea, bastante tranquila, pero a veces abre la boca, intenta morder, pero no hace absolutamente nada, es totalmente inofensiva, y además muy cariñosa. Tiene una franja, a ver si la podéis apreciar ahí, en la cabeza, no se deja mover muy bien ahí. Ahí, ahí la cabeza tiene una franja que va por el ojo, hasta la nariz. En el caso de la coronela giróndica, solo llegaría hasta el ojo, y ahí es donde se acabaría esa banda oscura. Después, otra cosa, es la del vientre, que es totalmente uniforme aquí, y oscuro, y en la giróndica tendría, tendría así un vientre ajedrezado, y además esta tiene unas manchitas, unas manchitas, unas manchitas claras o de color blanco, a los lados de las escamas, de las escamas ventrales. Es una culebra preciosa, es la tercera culebra de la tercera especie que cojo en mi vida, y estoy súper ilusionado porque encima estas culebras son súper pequeñas. ¡Ay, me ha mordido! Ya veis, pero absolutamente nada. No hace nada esta serpiente. Ah, sí, que estaba muy ilusionado, porque esta serpiente, para ser una culebra lisa europea, es de un tamaño, vamos, enorme, porque esta serpiente, esta serpiente rara vez alcanza los 60, 70 centímetros, y eso, y para esas medidas, esta serpiente es bastante grande. A ver si la enfoca bien la cámara, porque es una serpiente preciosa. Ahora mismo la voy a soltar, porque esta ya es grandecita, y si se altera, pues no quiero que me muerda más, y alterarse, y además no quiero que le dé mucho el sol, porque no le hace mucho bien. Estaba debajo de una piedra a la sombra para escaparse precisamente del sol, que ahora le estoy molestando, cogiéndola y dándole el sol. Y además tiene una barriga muy grandota, que no sé si estará embarazada, es muy tarde, porque ponen en realidad los huevos a esta hora, o incluso antes. Ahora es cuando eclosionarían, pero si os fijáis bien, hace un gran cambio de la cola, hasta aquí hay un gran grosor. Y no sé si estará embarazada, pero la verdad es que no creo, pero bastante gordita está. Y primero me llevé un susto, porque pensaba que era una víbora de shohane. Porque este ejemplar es bastante oscuro, y tiene una franja aquí, que parece casi un zigzag. Y entonces me llevé un buen susto, hasta que le he visto bien la cabeza, que no es triangular, aunque la culebra a veces tiene un truco, aplasta la cabeza contra el suelo, y así la cabeza adopta una forma triangular que le permite adoptar un poco la forma de la cabeza de las víboras, y así huir de sus depredadores. Pero a mí no me ha engañado, porque yo sé que las víboras tienen una pupila horizontal, y todas las culebras sin excepción, a águias, cuando abre la boca, tienen una pupila redondita, como la nuestra. Ahora la suelto, y ahora vamos la suelta, y es una culebra preciosa. Ah, y se me ha olvidado, se me ha olvidado decir que come, es una culebra que, en realidad, de pequeñas incluso solo come insectos, porque es una culebra, como ya he dicho, enanísima, sin comparación ni la viperina, de verdad, esta es culebra pequeñísima, esta es muy grande para su especie, y ahora tiene una mosca aquí, que no molesta. Comerá insectos cuando es pequeña, aunque este ejemplar ya puede alimentarse mucho de hérpedos, sobre todo de lagartijas, le gustan mucho. No frecuenta comer tanto anfibios, como las dos natrix, y tampoco come mamíferos, porque es de un tamaño muy pequeño. Y ahora la vamos a soltar, preciosa culebra, y muy inofensiva, como ya sabéis, y no hay ninguna razón por la que matarlas. Y espero que que siga viva durante mucho tiempo y que pueda vivir su vida feliz. Gracias. 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 Gracias.